Mami, alejate que estamos loquitos Que a la noche sube este flow maldito El diablo pregunta que si ya estoy listo Wey, para eso existo Si, ten cuidado al dormir Porque te puedes morir Corre que voy por ti, por ti, por ti, por ti Miles de demonios me hablan a mi Yo quiero rapear y ellos quieren salir Quieren dulce o truco porque es Halloween Solo dame un dulce, no quiero dormir Regresé de un viaje astral y me convertí en Nahual Voy a esperar mi lugar en la punta de un altar Bajo de mi cama dibujo un pentagrama Tu traes trece maras, yo traigo trece fantasmas Esquizoprénico los gritos Medios calofríos, cuando entreviste al vampiro Escucho gritos, no respiro Ahora le invito a este instinto Trompetando por cariño y morimos 3, 2, 1 Flor de sepasuchis Sigue tu camino, saluda mi clan de Kutli Hay un resplandor, me siento como Stanley Kubrick Me llevo tu alma, tengo el cuchillo de Chucky Hoy tengo la necesidad de impender en mi alma He visto al mozo que esta debajo de la cama Yo no lo se, creo le vi a los ángeles Demonios hasta pueden ser las actas Yo no cuento dinero, solo cuento leyendas Me convierto en lobo cuando hay la luna llena Tu eres el que muere al final de la escena Desean quemarme como bruja sin la hoguera De la madrugada y yo sigo sin dormir Me hablan muchas voces, ya no las quiero oir En la esquina siento miradas hacia mi Negocio con el espectro que me dejo ir Veinte pétalos, polos en mi altar Si me llego a morir sabré como regresar Seres místicos, veo en el miclar Aunque estén de limbo tendré que subir y bajar Dime no tuviste un pegador No soy un panda pero se Kung Fu Al final tu no enoja y luz Por eso dejo a que te pose este espíritu Cargo como tus sesos, salga del esqueleto No importa lo que me hagas porque yo ya estoy muerto He soy, he soy, he soy, he soy Para eso existo